The Game Changer Welcome to the Spanish Version Almighty Farro Moviendo los kilos, yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confundas Me veo en la rastor montao' con los de Bayamon y se asusta Los peines son negros, las aca son blancas y los pandacones ya te buscan Negro y blanco como panda, joseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda, mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas Te paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama En los hoteles chingamos en los cuartos bastante, por eso es que pido dos camas Salen pa' la disco, no ganan, ni comprando black y botella y bucanan Son 15.000 en semana, que meto en el banco en la cuenta de mi hermana Brrrr, mira ahí me hostia en puñeta, me voy a cagar la madre del diablo Brrrr, lo intocable de los Illuminati, oíte cabrón Pando, Pando, Anuel Yo siempre estoy con el toque en Catero y a Panda lo vamos a poner a llorar Panda, Panda, los tambores pa' dar la parranda Brrrr, los federales ya saben que Anuel va a montarse, que Anuel no los manda Esto es la voz contra la banda y las guitarras nunca se nos trancan Brrrr, yo te voy a matar y te van a arropar debajo de la sábana blanca Pablo Escobar me tienen que matar, yo no voy pa' la casa de cristal Mojamos los kilos de heroína y los kilos de perico por el aire y por el aire Pero si un día me cogen y me dan cien años, cabrón, yo nunca voy a chotear Diamante en mi cuello, intocable en el sello finito, ¿quién quiere guerrilla? Todos los que están trabajando, pues po' a mí me lo tienen que mamar Y todos estos cabrones antes me pichaban, pero ahora todos quieren grabar Y todas las putas que antes me ignoraban, ahora todos quieren chingar Y todos estos cabrones quieren vender kilos y son los primeros en barbulear Me van con el AK cazando con todos los de Torriz y se asustan Los que hermosos negros mencionan mi nombre y los 27 te buscan Te vamos a salir a buscar y los chunguiles guas te van a traicionar Te mandamos en el express y si tú no te mueres te matamos en el hospital Batata compró 20 rifles pa' ti y los vamos a poner a gritar Yo siempre estoy con el toque en catérea y a panda los vamos a poner a llorar Al Mayri le voy a dar un bofetón y a la madre me le voy a cagar Le voy a dar dos pistolas y la faja esa te la voy a arrancar A costum lo voy a montar en un Tauro y te lo vamos a torturar Y lo vamos a grabar y lo vamos a anual y en plaza lo vamos a tirar Mira dime Austin puñeta me voy a cagar la madre del diablo Vámonos pa'l carajo antes que llegue Forency y recoja a todos estos cabrones Acabaron de morir Desde Torra hasta la Calma oíte cabrón La que es de nosotros, ustedes no tienen poder Me voy a cagar la madre del diablo, los intocables los Illuminati Ambe bicho Mira dime Groni, mira dime Yango Mira dime Fravian, el maestro del violín oíte cabrón Flow Factory, los verdaderos demonios y te la han bevicho Si te trajando pa'l poco cuando te mato Desmer ty